Bienvenidos, bienvenidas, vamos a dar inicio a la continuidad de la clase anterior. Iniciando con este texto que dice Desde aquella organización democrática de la polis hasta la actualidad, tanto la noción de democracia como la de ciudadanía han ido cambiando. Y en consecuencia, también se han alterado las formas de participar en política. Estos cambios no se han dado de un modo natural ni de manera azarosa. Han sido el resultado de luchas, conflictos, demandas y conquistas sociales que en resumen han sido producto de la propia participación política de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Este texto básicamente nos enmarca en lo que nosotros venimos analizando respecto de las luchas sociales a través de la línea de tiempo, a través de la cronología, donde iniciamos con un estado conservador en el cual estaba bastante segregada la población a lo que el dominio de unos pocos tenían a consideración de ello. ¿Quiénes eran los y las que podían participar? Surge un movimiento de sufragistas femeninas incluso que buscaban la mayor participación política posible que era a través del voto. No solamente en la Argentina sino también en el mundo. Argentina de hecho va a ser uno de los países, no diría de los últimos, pero sí de los más tardíos en poder instaurar el voto femenino. Que va a llegar recién en 1949 con el peronismo, lo cual no significa que el peronismo haya sido el verdadero, quien verdaderamente estableció la lucha, sino que el socialismo de antemano ya venía a pretender y a suponer que la mujer tenía que participar del sufragio universal, más universal, ¿no? Por eso cuando hablaba de la ley Sáenz Peña de 1912 yo decía, bueno, universal hasta ahí no más, ¿sí? Lo más valioso de esa ley Sáenz Peña había sido el voto secreto, pero no la universalidad del voto y de los derechos. Entonces a partir de allí construimos un estado conservador, como decía, bastante segregatorio, bastante racista también, hablando del crisol de razas, etc. El dominio homogéneo de las ideas, bueno, entonces el estado conservador tenía ese análisis. Posteriormente hablamos de, en 1916, Irigoyen, que Irigoyen venía a proponer un cambio en la forma política en que se había establecido el estado y permitía más participación. Entonces se caracterizaba por ser una especie de reformista político, pero que tenía algunas complejidades en el asunto este de poder llevar adelante sus ideas, ¿no? Y que era justamente la institución militar. Irigoyen tenía que ser como el nexo entre esas clases obreras que a él le interesaba que se superen y la institución militar que por el otro lado le estaba generando una fuerte presión. Así se van a dar cuestiones como la semana trágica o la Patagonia rebelde que van a ser, entre otras cosas, la reacción de los obreros en contra de las opresiones estatales, empresariales y los favores económicos. Surge así un movimiento de respuesta. Surge así también el sindicato más fuerte, más unido, para ir a las huevas constantes. El otro día yo les dejaba un poco lo que eran los sindicatos y cómo habían surgido estos sindicatos como una tercera fuerza ahí que se venía a medir justamente con el anarquismo y el socialismo. De hecho, muchos de los socialistas disidentes son los que van a proponer sindicatos cada vez más fuertes. Bajo ese marco de cuestión, tenemos que hablar de que el trabajador también es una persona política, entendida desde este lugar. Una persona que tiene que hacer participación política para poder sostener sus derechos. Si una persona renuncia a esos derechos, lo más probable es que no pueda pelear en conjunto medidas que se adecúen a sus necesidades. Por ejemplo, si hay un gremio que está cubriendo de alguna manera o la participación en determinada empresa y una de esas personas decide salirse del gremio y negociar sus propias necesidades, lo más probable también es que no pueda negociar el total de esas necesidades en un resultado final que le genere un bienestar. Entonces, mientras los otros están adecuando a los porcentajes habidos y por haber acordados por los sindicatos, esta otra persona se va quedando al margen. ¿Se entiende? Mientras el sindicato negocia en conjunto, la otra persona negocia por separado. ¿Puede pasar de que esa persona consiga mejores beneficios? Sí, puede pasar, pero creo que contada con las manos. Generalmente los sindicatos actualmente y con paritarias, hablando ya en la actualidad, con paritarias incluidas, consiguen, tienen mejores condiciones de bienestar que si uno fuera a negociar por separado. Retomando a lo que hablábamos del irigoyenismo, en aquel momento el ejército venía plagado de ideas que se habían traído desde Europa. Recuerden que durante ese periodo irigoyenista está surgiendo en Europa un movimiento fascista que se va a surgir en 1918. Entonces el ejército empieza a tomar nuevas cartas en el asunto. Ya por aquellos años va incluso Perón a estudiar el movimiento fascista en Italia. Por eso se dice muchas veces esta cosa de Perón fascista que realmente conlleva un análisis que ustedes ya habrán hecho en cuarto año, me imagino, pero que en realidad tiene una vuelta de tuerca que hay que tratar de entender. Así que bueno, en ese sentido eso de terminar con fascista, con nazi, bueno, es un poco como tirado de los pelos a veces de movimientos políticos opositores que buscan de alguna manera la rosca para tratar de que esa persona después no triunfe. De hecho, quien tilda a Perón de nazi, por ejemplo, era Breiden. Y Breiden era el embajador norteamericano y Norteamérica veía en Perón la figura del líder de los obreros que se iba a contraponer a la figura de las empresas norteamericanas. No pasó definitivamente, pero más allá de todo, sí es cierto que durante el peronismo ingresan nazis a la Argentina y bastantes. Pero no solo a la Argentina, también a los Estados Unidos, que era parte de los aliados que habían derrotado al régimen nazi en Europa. Es todo un entramado de red. Por eso digo, quien tilda de nazi también tendría que repensar su acción. Entonces ahí hay una cuestión para trabajar. que, como me imagino, digo, ustedes la habrán visto en cuarto año, no nos vamos a extender en ello. Mientras que el mundo también se está conformando dentro de lo que va a ser una nueva modernidad postindustrial, si se quiere. La Argentina todavía no va a lograr industrializarse. Bueno, Irigoyen en ese sentido va a intentar, porque no le queda otra, también en parte, el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, Europa, donde nosotros importábamos materia prima, tecnología, sobre todo, que era lo que nosotros no teníamos desarrollado, se va a ver devastada después de la Primera Guerra Mundial. Entonces la Argentina tiene que empezar a generar también su propia sustitución de importación. Entonces ahí viene esta situación. La industrialización de Irigoyen queda sumamente a medias. Y en lo posterior se van a dar también casos en donde la industrialización se va a quedar a medias. En esta nueva modernidad de 1986, el sociólogo alemán Ulrich Beck llamó nueva modernidad al periodo histórico que se inició hacia fines del siglo XX. Se trata de una sociedad post-industrial en la que las personas se ven sometidas a un entorno cada vez más amplio y global, así como sujeto a las consecuencias de hechos remotos que lo afectan como si hubieran sucedido cercanamente. Por ejemplo, el tsunami que pasa en Japón hace que lo que nosotros importábamos de allá no se pueda volver a importar, porque allá había quedado todo devastado. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo mucho más claro. Eso afecta directamente a los trabajadores, porque menos importación, menos trabajo, en el sentido de esas empresas que se basaban justamente en importación de cosas de allá. en esta nueva sociedad el trabajador que antes estaba constituido socialmente por su profesión y sus capacidades, ahora se ve obligado a construir sus propios itinerarios laborales. No pocos de nuestros bisabuelos entraban a trabajar en una fábrica como Torneros, por ejemplo, y continuaban haciéndolo a veces hasta su jubilación, de manera que construían su identidad alrededor de ese trabajo. Se mudaban cerca de la planta, sus hijos asistían a las escuelas vecinas, acudían a los clubes barriales, etc. Villa Madero, Tapiales en realidad, se va a fundar, se va a hacer Tapiales, básicamente por el acceso de las vías ferroviarias. Entonces Tapiales va a conformarse con la clase trabajadora de los trenes y los hijos de esos trabajadores de trenes van a ser los hijos de los ferroviarios. Entonces muchos de sus bisabuelos probablemente si son oriundos de Tapiales hayan visto este nacimiento de un Tapiales ferroviario. Así como Ciudad Evita va a nacer con el peronismo y se va a constituir como un barrio un barrio obrero, un barrio de clase media. En la actualidad es infrecuente un empleo prolongado en una misma empresa. Se van a dar cuenta que hoy en la sociedad líquida en la que vivimos algún día voy a hablar de sociedad líquida que todo se consume más rápido que todo tiene una perspectiva de otro tipo que todo es consumo ya, consumo ya, hago ya, todo ya. Los trabajos también se rigen en eso. Entonces en un trabajo se progresa y se crece o uno tiene que salir a buscar otra cosa para incluso poder estar feliz con uno mismo. ¿Se entiende por qué? Como decía estamos en un mecanismo muy rápido, ¿sí? El tiempo es rápido, está confluyendo de manera rápida. Entonces lo que pasaba antes no se sostiene ahora. Una de las secuelas de la nueva modernidad es el ensanche de la grieta que separa a los ricos de los pobres. Antes la división del mundo iba a ser en el mundo bipolar, ¿sí? El comunismo y el capitalismo. Más atrás en el tiempo los obreros, los inmigrantes de la oligarquía. Hoy la brecha es ricos y pobres. Es mentira la grieta política. La grieta política sale de un imaginario publicitario, marquetinero de los últimos tiempos. Que, dicho sea de paso, si ustedes hacen el recorrido de lo que fue el rocismo, que también lo habrán visto en tercer año, hablar de grietas entre unitarios y federales hubiera implicado esto. Pero esa era la disputa de dos partidos políticos, que por supuesto tenían ideas totalmente distintas que generaban sendas masacres y ni siquiera ahí se hablaba de grieta. Entonces esto de la grieta, la verdadera grieta está entre los ricos y los pobres y lo otro es una utilización política mediante la cual los seres humanos tenemos que tomar dimensión. Porque mientras en la política se está discutiendo de esta manera, digamos, el mundo está englobado en perder de vista cuál es el verdadero sostén. y el verdadero sostén está en la gente ¿no? Y ahí es donde uno tiene que hacer una mirada. Una mirada en una clase media que siempre, como dije alguna vez, está oscilando. La clase media aspira a ser clase alta. Cuando ve que ese ideal no llega, cuando ve que ese ideal no es alcanzado ni realizable porque los poderes de turno también influyen en eso, vuelve a bajar a donde está el pueblo, se alían y generan un cambio, sea desde las urnas o sea deponiendo a un presidente, como le va a pasar a Luis Mirigoyen, como le va a pasar a de la Rúa, como le va a pasar al propio Perón incluso. Entonces ahí, en esa erradicación uno tiene que tomar en cuenta qué es esto de la participación política. Y Mirigoyen, para ir cerrando el retomo que va a proponer por un lado la reforma universitaria que va incluso a generar la coparticipación entre funcionarios políticos y estudiantes, es el mismo Mirigoyen que manda reprimir al sur a esos sindicalistas y obreros que estaban buscando que se les pague el salario, unas mejores condiciones de trabajo. Entonces ahí viene esta cuestión de la política enmarcada también por los poderes de turno. ¿Cuál fue la fuerza más influyente para que Yrigoyen vaya a reprimir? Justamente la fuerza militar. Que es la misma fuerza que al final de todo y al final de cuentas, más allá de lo que Yrigoyen pudiera tratar de funcionar como nexo, le va a dar un golpe en 1930 que va a ser el primer golpe de estado de la Argentina. Entonces para tener en cuenta dos cuestiones, la participación política y esa capacidad institucional de tratar de acomodarse a designios que después probablemente no terminen triunfando. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!